Si, me gusta cuando estamos así Y cantarte lo que siento por ti Decir Que nos queremos y que nunca nos olvidaremos Es un sentimiento que va creciendo poco a poco con el tiempo Y se acurruca en mi corazón Para decirte mi amor que cada día que pasan Me enamoro más de tu mirada Y me gusta lo que siento en mí Cuando estoy junto a ti Si, debo reconocer Que fue tu manera de ser Y también Cuando... ¡Gracias! ¡Gracias!